¡Ahí le tenemos en exclusiva al auténtico Javi Galcedo bajando del avión! ¡Primeras declaraciones! ¡En Escocia, por favor, Javi Galcedo! ¡Yo me quiero volver! ¡Para Ventura Global, primeras declaraciones! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero irme a explícitos! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¿Dónde tenemos el abrigo? ¡Yo qué sé! ¡Ni yo! Elegí un mal día para empezar a conducir al revés, ¿eh? ¡Con lluvia y niebla! ¡Con el balocito! ¡Hostia!